Mi abogado está diciendo que él va a cobrarme más en mi caso. Él está diciendo que él va a cobrar 40% de mi caso, de un accidente del trabajo. ¿Él tiene un derecho de hacer eso? Mira, primeramente, hay derechos de cobrar más de 20%, pero nada más puedo decir dos cosas. Primeramente, si él quiere cobrar más de 20%, él tiene que obtener su firma y también él tiene que obtener la permisión del juez. Pero escucha bien, nada más estamos hablando de demandas por accidentes de trabajo contra su compañía. Si es contra otras compañías, hay diferentes porcentajes. Estamos nada más hablando de accidentes contra su patrón. Puedo decir, segundo, que yo cobro 20% y nunca cambio esto. Es 20%. Nosotros cobramos siempre en nuestra oficina 20% de las cantidades del dinero que nosotros ganamos para usted. Si es un accidente del trabajo contra su compañía, donde fue la lesión. ¿Qué es la lesión? ¿Qué es la lesión?